Las ororas dicen que el feminismo te enseña a conectarte con el placer y la realización genital para la plenitud de la felicidad. Por eso es que prohíben la sexualidad heterosexual. Porque a través de esa prohibición están interesadas las ororas en incrustarle travestis y gays a chabones que no les gustan ni los travestis ni los gays y incrustarle lesbianas a minas que no les gustan las lesbianas. Entonces, esto es para que haya igualdad, igualdad de una minoría que se quiere volver mayoría por la fuerza, lo cual es casi lo mismo que una violación, cuando no lo es exactamente, ¿no? Y de paso te ponen algo en la bebida para que, si te resistís, te despiertes sin saber qué filmaciones raras hacen cuando te drogan y te secuestran. Una agenda, como se ve, muy digna de derechos humanos muy colosalmente elevados que podría llegar a llevar al fracaso a toda la agenda política de todo el continente entero. Pero no importa. Eso ya lo discutimos hace muchos años atrás y decían que estaba justificado porque de este modo Bolivia iba a tener mar y se iban a recuperar las malvinas. En realidad, a diferencia de eso, vino Ted Turner, se quedó a vivir acá y se instaló la derecha en todo el continente. Pero bueno, no importa. Son pequeños errores estratégicos, nada más. A veces te matan un abogado, una exnovia, ¿viste? Y te tratan de machista las mismas personas que posibilitan los crímenes puntuales, ¿no? También hay una extraña situación donde se afanan millones y millones de dólares en todas las formas posibles. A través de criptomonedas, a través de estafas alancés, a través de estafas bancarias, a través de hurtos en departamentos. Y no termina de quedar muy claro tampoco quién los financia antes para hacer los robos, ¿no? Porque a veces parece que necesitan una pata de derecha, una de centro y otra de izquierda, si no, no los podrían realizar. No importa. El feminismo sigue cosechando sus grandes éxitos y cuando uno defiende a una mujer que es golpeada, lo mandan a la mierda en vez de decirle gracias a uno. Aunque uno lo haga como 50 veces, ¿no? Eso y no pueda publicar todas las veces que ha intervenido, ni cuántas veces ha le herido. No importa. Igual tienen otro método muy interesante que es robar evidencia cuando ocurre algo así y tratar de contar las cosas al revés, si es que pueden. Porque a veces no pueden por algunas falencias técnicas. Pero generalmente muchas veces lo logran, ¿eh? Muchas veces lo logran. Sin embargo, después aparecen algunos archivitos donde la cronología de los hechos se rompe y empieza a hacer ruido la lógica que debería ser aplicada para comprender las cosas del modo que ellas quieren que sean comprendidas y que realmente no resultan de ese modo. Muchas veces, muy habitualmente y muy seguido. Ah, y tener un plan previo, premeditado, enfocado a atacar solamente a una persona, para ellas no es lo mismo que el nazismo, o que el fascismo, o que la persecución política unidireccional. Incluso se hacen un pacto de antinomias colosales de mayorías. Mayorías que además, por algún motivo, pactan con las izquierdas, pero no votan a las izquierdas. Esa parte es rara también, ¿viste? Porque festejan estos pactos de mayorías, pero nunca votan a las izquierdas esas mayorías que pactan con esas minorías. No sé. Alguien están cagando, ¿no? En medio de todo eso, para pensar.